Oh, lo cantamos para la gloria del Señor Porque adoramos Señor Necesito yo de tu presencia Para ser feliz yo necesito de ti No hay quien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Y yo caminaré por donde siga Él En el mundo no ha nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin tu mar Así mi pobre ser se muere de dolor Si le falta su amor Tu dulce amor Si mi padre Es un placer cantarte Es un placer adorarte Señor Tú eres misericordioso con la juventud Aleluya Aleluya Te alabo Te canto con todo mi corazón Espíritu Santo Bendiga a cada uno de los que están presente Padre Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo 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 Mi mejor amigo Jesucristo Jesucristo Es estar contigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Si mi Padre Revisé toda lucha Necesitamos de ti Alaba al Señor con todo tu corazón Adorale Señor con todo tu alma Si tu presencia Señor no tomo nada Sin tu presencia Padre Yo sé que sería de nosotros Amén Amén Para vencer toda lucha Jóvenes Para vencer toda prueba Necesitamos de la presencia Del Señor Amén Así mis hermanos Sigamos adelante En la presencia del Señor Bendigo la vida Mi hermano Pastor Los hermanos ancianos Que el Señor les bendiga Jóvenes Gracias por tomarnos en cuenta Así agradecemos Este santo privilegio Amén